Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que comencemos. Y bien, esta vez al cual lo dice en el título, lo traigo para ustedes, leer o no leer, Coraline de Neil Gaiman. Una novela que recientemente adquirí, en este caso Coraline, no espero mucho en mi instante de libros para ser leído. En cuanto la pude adquirir, lo logré adquirir aquí en mi ciudad donde yo vivo. Entonces, en cuanto lo vi, lo compré y no esperé más para al final de cuentas empezar a leerlo. Porque como se pueden dar cuenta, es un libro bastante cortito. Entonces, mientras leía otros dos libros, sumé a mis lecturas Coraline y pues lo leí demasiado rápido porque es muy, muy cortito. Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Coraline, voy a pasar a contarles un poco de qué nos habla. Así que, pasemos ahí. Y bien, en esta historia vamos a conocer a Coraline Jones, el protagonista, la cual es una niña de 11 años que se acaba de mudar junto con sus padres a una casa compartida en la que viven otras personas. Ellos, por lo que nos van a describir, terminan viviendo en la segunda planta. En la parte de abajo, en la primera planta, viven dos actrices ya muy grandes de edad. Luego, en la parte de arriba de ellas vive Coraline, que se acaba de mudar junto con sus padres. Y arriba vive el señor loco, que en un principio nunca te dicen el nombre hasta casi terminar el libro. Dicen que nos vienen a revelar que se llama señor bobo. El cual también es un señor ya grande de edad avanzada, que tiene ratones a los cuales está entrenando porque planea abrir un circo con ellos. Y pues bien, recién mudada Coraline a su casa, nos va a empezar a mostrar, vamos a empezar a ver por sus ojos la casa. Es lo primero que vamos a ver con referente a que ella se está mudando. Entonces, por una parte vamos a conocer la estructura de la casa, pero también vamos a seguir viendo los personajes. Coraline nos va a mostrar cómo es su mamá, su papá, que en apariencia parece que no le prestan mucha atención a su hija. Ella trata de encontrar maneras para entretenerse, pero sus papás siempre están muy ocupados. Entonces decide ir a salir a conocer a sus vecinos. Convive con las actrices, se da cuenta de que ellas platican que en su juventud eran muy famosas, etc. Que tienen muchos perros. Y en fin, se nos va a mostrar que en apariencia el lugar y la gente con la que está conviviendo no es del todo de su agrado. Es un poco decepcionante. Sin embargo, un día va a encontrar, a raíz de que su papá le dice, porque su papá está fastidiado de que nada más esté dando vueltas ahí sin hacer nada. Porque empieza a llover, entonces no puede salir a hacer nada. Entonces su papá le da la tarea de que empiece a contar las ventanas, las puertas, etc. De toda la casa, y empieza a hacer eso. Y misteriosamente va a descubrir una puerta que, en el caso del libro, la puerta es de tamaño normal. Que al encontrar la llave, que es una llave muy antigua, se da cuenta que la puerta no construye en ningún lado. Está sellada con lo que vendría siendo ladrillos. Pero su mamá le explica que al ser una casa grande, en un principio, pues debió de haberse conectado con el otro cuarto. Porque pues a un lado donde ellos viven hay otro y es lo que le explica la madre. Que muy probablemente era la conexión con el cuarto vacío. Porque hay un cuarto vacío. Y pues así en eso queda el descubrimiento. Sin embargo, al día siguiente, la puerta se me olvidó decirle que Coraline la encuentra en un tipo recibidor. Porque la familia conserva lo que vendrían siendo como pertenencias de lo que pensé que era la abuela. Entonces son objetos muy valiosos y antiguos. Y los meten en ese cuarto, pero nadie debe de entrar ahí, ¿no? Coraline es en parte lo que nos describe su molestia. De que es como que una habitación de lujo la cual no se ocupa. Simplemente es para ponerle los mueblecitos, pinturas, etc. Pero nadie debe de tocarlo ni puede entrar ahí, ¿no? Entonces queda sellado para ella y le dicen que tiene prohibido entrar. Pero un día en el que pues está cansada y no tiene nada que hacer, está aburrida y fastidiada. Decide entrar a dicho cuarto a escondida sin que sus padres se den cuenta porque teme que la regañen. Y es cuando decide abrir la puerta otra vez, ¿no? La puerta esta que encontró que conduce a otra pared, ¿no? Pero misteriosamente cuando la abre se da cuenta de que no hay ya una pared de ladrillos, ¿no? Entonces decide cruzarla y al cruzar se va a encontrar con exactamente lo mismo, ¿no? La casa parece como si hubiera entrado otra vez al mismo cuarto. Pero empieza a ver una serie de diferencias, ¿no? Se da cuenta de que en apariencia parece ser su casa, pero no del todo, ¿no? Hay algunas cosas que vendría a notar que son exactamente diferentes. Y entre ellas se encuentra con una mujer que en primer aspecto parece ser su madre, pero al darse la vuelta y se da cuenta de que tiene en vez de ojos dos pares de botones, ¿no? Entonces ahí es donde descubre que realmente no está en su casa. Dicha mujer se hace llamar su otra madre, le explica que todas tienen otra madre y de que en este caso ella siempre la estuvo esperando y empieza a atenderla bien, ¿no? A diferencia de sus verdaderos padres, en este mundo donde Coraline cruzó todo es perfecto, ¿no? En este caso la mamá sí cocina porque su madre verdadera no lo hace, el que cocine a su padre y todo lo que prepara a Coraline no le agrada, ¿no? Se le hace muy asqueroso. Pero en esta realidad su otra madre sí cocina y en ese momento está cocinando algo que para Coraline se le hace delicioso, ¿no? Y igual vamos a ver que estos dichos vecinos que ella conoció también tienen su otro yo, pero aquí también son mejores, ¿no? A los ojos de Coraline son más entretenidos, son más atentos a las exigencias de la niña, ¿no? Todos parecen ser que están al servicio de Coraline, que solamente quieren agradarle y que se la pase súper bien. Pero de todas las criaturas o cosas o seres que encuentra al cruzar esta puerta que parece ser que tienen su otro yo, la única criatura que no lo tiene es el que vendrá siendo el gato, un gato que ella ya vio antes en su mundo, en su realidad, pero aquí este dicho gato no tiene botones en vez de ojos, ¿no? Es el mismo, pero la diferencia es de que aquí puede hablar, ¿no? Y empiece a seguir a hablar con ella. Es el único que trata de explicarle que aquí en este mundo tan maravilloso no todo es lo que parece, ¿no? Entonces es todo lo que les voy a contar del libro, porque si se dan cuenta el libro es súper cortito, entonces no puedo decirles más porque no les afinaría por completo la lectura. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Coraline. Y pues la verdad es que sí, sí me gustó bastante. Antes de hablar un poco más de eso, quiero explicarles las diferencias entre el libro y la película. En sí, básicamente, es lo mismo, ¿no? Si ven la película y luego leen el libro se van a dar cuenta que es exactamente igual, pero con unas, pues por así decirlo, dos cosas diferentes, ¿no? En este caso no existe Wybie, el amigo de Coraline, que es el con el que se encuentra, no existe este personaje, ni tampoco existe la abuela, ni la muñeca. Ya ven que en la película nos explican que la muñeca sirve para que la madre observe a los niños, ¿no? En este caso la muñeca no existe en el libro, nada de eso se toca aquí en este tema. Y a diferencia de que en la película que Coraline cruza varias veces la puerta, en el libro solamente la cruza una vez. O sea, la primera vez que cruza pasa todo lo que ven en la película y cuando decide regresar es porque se da cuenta de unas cosas que la evitan regresar, ¿no? Pero pues la trama y todo lo que sucede más adelante se desarrolla entonces ese mismo día, ¿no? Aquí no van a pasar al cruzar la puerta días en las que ella decide ir y regresar, ¿no? Aquí todo ocurre la primera vez que va a cruzarla, ¿no? Entonces esa es una gran, gran diferencia. Y pues como les dije, me gustó porque mientras lo leía me recordaba mucho la película. Entonces era prácticamente estar viendo otra vez la película, ¿no? Y en cuanto a los personajes que sí se respetaron en la película, pues sí son muy parecidos. El único que sí no lo es es el señor Bobo o Bubonsky, ¿cómo se llama en la película? ¿Cómo se llama Bubonsky? En la película no lo describen como un hombre que puede, pues, moverse y hacer flexiones y pues parece cirquero, ¿no? En este caso no, es un señor que a duras penas puede moverse, ¿no? Entonces eso también es otra de las grandes diferencias. Pero en cuanto a personalidad, todo es lo mismo. Los espectáculos que se nos muestran en la película aquí no ocurren, ocurren otras cosas. Cuando va a ver a las actrices y va a ver al señor Bobo, o sea, sí les muestra como que un espectáculo, pero es diferente al que se nos muestra en la película. Creo que el único que sí es parecido es el de las actrices, ¿no? Nada más. Entonces, la escena del jardín, no, aquí no viene, la escena del jardín no es parte del libro. Y en cuanto al enfrentamiento, la verdad es también exactamente lo mismo. Lo de los fantasmas, lo de las almas y lo del juego, lo de desafiar a la madre, todo, todo es exactamente igual, ¿no? Entonces, hablando del final, el final me gustó. Y igual que en la película, también como que hay un cierre, ¿no? Entonces, sí, creo que tanto en la película como en el libro, el final es también bueno. Y pues dicho todo esto, en cuanto a calificación a Coraline, yo le terminé dando un 10. Y es porque la verdad, al ser un libro de casi 151 páginas, se leen súper rápido. Además de que el libro, esta edición que yo tengo, déjenme les muestro, tiene algunas ilustraciones. Entonces, tiene la letra grande, tiene espacios. Entonces, es un libro que la verdad lo lees en una sentada. Yo lo leí en dos días, porque pues tenía otras cosas que hacer y le estaba leyendo otras cosas. Entonces, lo leí básicamente en dos días. Pero creo que una persona que se dedique solamente a este libro, lo leería en una sentada, ¿no? Y pues es muy entretenido. Es un libro, yo creo que lo puede leer cualquier persona, ¿no? Entonces, creo que es una lectura agradable y que se va a disfrutar mucho. Entonces, si no han visto la película y quieren leer el libro, lo van a disfrutar y después les va a gustar también ver la película, ¿no? O si ya vieron la película y ven el libro, también les va a agradar. Claro que no van a encontrar, si ven primero la película y luego el libro, no van a encontrar algo plus, ¿no? Algo adicional, que es a lo que yo iba, ¿no? Que se podría decir que lo único, el único pero que quizá le pondría al libro, pero pues también sería la película. Es de que en ninguno se nos explica el origen de la madre, ¿no? No se nos explica qué es y de dónde vino o qué hace ahí en ese lugar, ¿no? Nunca se nos explica absolutamente nada. Entonces, yo creo que es el único pero, pero pues eso también en parte lo hace al libro entretenido y hasta misterioso, ¿no? Porque es como que el misterio, ¿no? De este personaje, del que es la madre, ¿no? Y pues, dicho todo esto, fin de la reseña. Espero y les haya gustado. Y ya saben, si les gustó no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Y pues, eso sería todo. Los veo para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.